de la administración energética, alimento energético de las energías renovables, proyectos de la aerogeneración, modelos energéticos y econométicos, optimización y ahorro energético en procesos y sistemas de cogeneración. Es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor invitado con cárcel de la de los programas en otras universidades de P.U. El libro titular del número de la Academia Nacional de Ciencias y el regalo de la Facultad de Ingeniería Mecánica del mundo. El tema que hoy nos va a dar es pruebas en túnel de viento de mecanismo de control de potencia para microaerogeneradores sometidos a sobrevelocidades de viento. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar va mi agradecimiento a la organización de este importante evento, de este simposio internacional que congregan a interesados tanto nacionales como internacionales. En ver un punto tan importante en nuestro país que es el aprovechamiento tecnológico de la energía eólica teniendo en cuenta en que en el Perú se vive en estos momentos toda una expectativa en lo que es ya la explotación de la energía eólica tanto en gran escala como en pequeña. Si bien es cierto que en la escala mayor ya se tienen proyectos incluso ya subastados que pasan los 200 megavatios de potencia con bosques eólicos dadas las características del recurso eólico sobre todo ubicado en la costa, prácticamente a lo largo de la costa peruana sin embargo la parte de la microalimentación o las relaciones en pequeña escala es un elemento todavía con bastante interés e interrogante para su desarrollo teniendo en cuenta en que hay varios factores por los cuales se impide, vamos a decir así, su desarrollo como tal. La zona saltoandina peruana o la zona costera rural se caracteriza por tener recursos eólicos en su mayor parte La zona andina encima de las altitudes de los 500 metros arriba con un buen porcentaje de población se encuentra desprovista a través del tiempo de energía clínica, de energía eléctrica Entonces también se tienen los recursos en esas zonas que son de bastante importancia y que han sido medidos se tienen trazas en las cuales se demuestra que podría ser una gran solución utilizar justamente técnicas de microalimentación para solucionar problemas energéticos de estas zonas sandeas o grupos, pequeños grupos de viviendas ubicadas en estas zonas orográficamente vamos a decir, dispersas, alejadas y a la vez simplemente con las condiciones de la mujer El tema que se toca acá es tiene un origen La Universidad Nacional de Ingeniería celebró un convenio con la entidad de organizadores de este evento Practical Solucion o IDDG en la cual tuvimos la suerte en mi condición de decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica llevarlo a instalar un equipo un túnel de viento un banco de pruebas para pequeños aerogeneradores y carácteradores modernos los cuales fue eso en julio del 2008 y hemos conseguido no digamos muchos resultados pero sí de los pocos bastante interesantes y dentro de ello justamente hemos hecho pruebas ya de mecanismos por ejemplo de control de potencia en sobrevelocidades evaluación de la performance de modelos de aerogeneradores pequeños, etc. y en este caso particular justamente uno de esos trabajos y esas pruebas que se ha hecho en un túnel de viento de un diseño de un diseño de un mecanismo pasivo para lo que es el control de potencia de pequeños aerogeneradores cuando se dan las sobrevelocidades del viento en el lugar hay que tener en cuenta que si bien se ha conseguido con el arte de ya estar trabajando ITLG como una vanguardia vamos a decir acá en el Perú en este tipo de tecnología se ha hecho el desarrollo ya eficiente en lo que es la propia turbina el propio generador de imanes permanentes pero uno de los grandes todavía problemas que surge es la cuestión del control del control cuando se del control de potencia cuando se dan las sobrevelocidades habida cuenta que en las zonas arlandinas si bien es cierto el recurso eólico es bueno vamos a decir así en los rangos de velocidad pero en las condiciones de frecuencia y de digamos de orientación son determinadamente alterados y de tal manera que cambios bruscos están justamente sometidos a sus pequeños aerogeneradores consecuentemente pueden o tienen la propensión a poder malograrse cuando suben drásticamente vamos a decir las velocidades del viento por encima de los 12, 13, 14 metros por segundo entonces tú dice hay pruebas en un túnel de viento de un mecanismo de control de control de potencia de microelogeneradores sometidos a sobrevelocidades ahí como objetivo se hace el cálculo bueno de un inicio porque hay han sido fases que se han pasado se ha hecho primero un cálculo un rediseño y pruebas del dispositivo mecánico acoplado a la corabileta de un pequeño regulador tal que regule y controle la potencia instantánea de generación manteniendo constante la separabilidad o casi constante esta potencia en sobrevelocidades de viento que están por fuera de las condiciones con las cuales se diseñaba o para las cuales se diseñaba el área general este dispositivo se caracteriza por su eficiencia en cuanto al control mismo de potencia bajo costo lo que significa y la confiabilidad del funcionamiento dentro de sus ventajas pues estas se han de lograr siempre y cuando se realice pues un buen cálculo de diseño a este exante y luego una evaluación exposta en el experimento justamente para determinar las variables o las geometrías que debe tener y consecuentemente tener una consolidada digamos el buen funcionamiento el dispositivo es este y frente a ello pues existen como conocemos una serie de técnicas tradicionales para que o elementos pasivos para controlar la potencia sobre velocidades como son estas características que se tienen la regulación por giro hacia el giro de hélice y los de giro de hélice a 90 grados con respecto a la hélice central y otros con respecto a la hélice vertical por supuesto que estos digamos tienen también sus ventajas y sus inconvenientes correspondientes es decir en materia de la el tiempo de regulación que se tiene los niveles la estabilidad o niveles de regulación que alcanzan entonces todo ello se hace las comparaciones correspondientes en cuanto a su evaluación con el elemento pasivo propuesto en cuanto al recurso eólico y tecnología estratégica es bien cierto acá voy a una pequeña introducción tal vez muchos de ustedes visitantes del Perú no hay un gran relato sobre lo que es efectivamente la la energía eólica de nuestro reino digo las características orográficas y microregionales del Perú favorecen la existencia de un gran potencial eólico tanto distribuido en la faja costera como también en las zonas altambinas sin embargo la cobertura de las necesidades energéticas de los habitantes de estos lugares dispersos y aislados son prácticamente o testimoniales o inexistentes gracias tal vez a las organizaciones no gubernamentales en este caso que ha hecho muchas cosas y eso seguro que hacen dispuesto o se van a exponer como elementos fundamentales para que en cierta medida el Estado mismo mide hacia ese frente y pueda solucionar estos problemas en este lugar ante estas circunstancias digo la dotación de energía eléctrica mediante pequeños aerosoladores se presenta como una alternativa estratégica tanto técnica como económica social y como consecuencia también medioambiental el mercado actual de los pequeños aerosoladores también hay que tener en consideración es amplio como los de gran escala como los de gran potencia la diferencia estriba en la diversificación de precios y garantía de operación confiable en el sistema una de las pocas desventajas de los vientos característicos de las zonas de influencia lo que se indicó es el aumento instantáneo y variación de sus velocidades medias en estos lugares bajo tal comportamiento tal comportamiento del viento el efecto adverso que se manifiesta en un pequeño aerosolador es la destrucción prematura del bobinado del generador de los mares permanentes quemado de diodos y saturación de batería ese es el ejemplo que ahí se ve un exalto de diseño y otro ex post muerto perdón vamos a decir afectado por el problema de una buena regulación los resultados esperados esos son los que vamos a ver en las aplicaciones esposo una vez diseñado se tienen las aplicaciones a una solución energética para estas características viviendas altoandinas y costeras rurales dispersas pequeños conglomerados interhabitacionales que poseen el recurso evólico contribuyendo así a la mejora de las condiciones de vida bajo el principio de solución socioeconómica aprovechamiento todo eficiente el recurso y la preservación del medio ambiente los campos de utilización también se extienden a unidades agrícolas y agroindustriales unidades pecuarias que son granjas pequeñas unidades mineras destacamentos militares por ejemplo esa es una de las fotos características de las de las ubicaciones de las viviendas en nuestras zonas altoandinas también acá se puede mostrar un espectro de color las zonas con potencial eólico y ahí podemos ver las zonas amarillas que están en los 5 a 6 metros por segundo prácticamente toda la faja costera posee ese recurso y por la parte de las zonas altoandinas que es la zona sierra altoandina también están en grandes amarillas y consecuentemente tienen recurso tienen recurso agólico con contrariamente contrariamente en el Perú su condición socioeconómica ha hecho que no obstante teniendo estos recursos en esas zonas sin embargo nuestra estadística de condición socioeconómica precaria está justamente centrada en esa zona el principio de funcionamiento de este dispositivo pasivo que es denominado pivote de cola se va a hacer que la cola veneta gire gracias a un mecanismo soporte con pivoteo inclinado además del eje del creador que está desfasado con respecto al eje del post del gira esa incendiosidad hace que alta velocidad del viento lo torben en ese momento de inercia en la cola logran un conjunto un bloqueo lento o salida de frente del viento cuando aumenta las velocidades de viento las sobre velocidades de viento y cuando regresa de una manera estable también recupera la condición nominal del funcionamiento las ventajas es un dispositivo compacto sin mecanismos auxiliares estabilidad de operación no se produce vibración del sistema construcción no dificultosa continuidad y autonomía de operación en todo el ramo de velocidades bajos costos de fabricación los costos de operación y mantenimiento prácticamente son nulos van a engrasar una vez al año el pivote por supuesto la forma de cómo se ha diseñado acá se demuestra efectivamente se basa en las condiciones de análisis de la dinámica tanto del fluido como la dinámica del cuerpo rígido para justamente determinar las variables correspondientes con las cuales debemos hacer el diseño de este dispositivo entonces se dice para el análisis de análisis se toma un sistema de referencia en dos puntos uno que es para el punto cero ubicado para el eje del pivote y el punto cero ubicado para el eje del póstero ocupando como dos partes y ahí bueno se hacen tres transformaciones de coordenadas una que es para hacer el diseño perdón para hacer el análisis de momentos en la condición del sistema conjunto y el sistema de referencia tres el sistema de referencia tres para hacer el diseño en la condición de solamente el análisis dinámico de la parte de la cola de la cola lo que se busca es que se encuentre o sea haciéndole el análisis dinámico del 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 sistema se determine la la interrelación de variables para de esa manera buscar disminuir la cantidad de variables y consecuentemente lograr hacer un a partir de ello un diseño por ejemplo de la evaluación en este caso de la en la referencia tres que es hacer la dinámica o hacer el análisis del cambio y dinámica de momentos sobre la cola de la solamente sobre la cola de la referencia tres ¿saben esta ecuación? ¿no? por el tiempo no tengo el detalle no puedo hacer el detalle correspondiente pero si hay una pregunta se podría después hacer ¿sale esta ecuación generatriz esta primera ecuación donde guarda relación la variable fundamental que es la variable velocidad la variable de ángulo de pivoteo el ángulo de bloqueo fundamentalmente ¿no? y luego por el asciende el análisis de la dinámica de momentos sobre el sistema total o el sistema conjunto se tiene otra ecuación o una segunda ecuación que guarda relación de la velocidad justamente con estos tres perdón con los ángulos correspondientes de 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 giro en los sistemas correspondientes el dispositivo es en cierta medida elemental y ahí está diseñado lo que acá clavita o le da la valía vamos a decir más que la geometría y perdón más que la el material como tal es la geometría con que se debe y ambos ya con que se debe dimensionar bueno acá hay la construcción y evaluación experimental del mecanismo ya el dispositivo está acá hecho tiene la característica con su geometría digamos en sólido acá su su despiece acá se encuentra el bueno este y acá está el banco de pruebas en el cual se han hecho las evaluaciones correspondientes digamos con un estudio de este dispositivo ahí está arriba el túnel de viento y acá abajo digamos está arriba de la instrumentación con la con bien con bien bueno y los análisis de resultados los resultados experimentales que demuestran que el dispositivo pivote de cómo responde a las características del sello se obtienen mediante las características de comportamiento del sistema de generador es decir las variaciones de potencia generada en la posición de la velocidad y las variaciones del ángulo de ataque frente a la velocidad del viento simulada los resultados de la curva de potencia generada versus la velocidad simulada del viento del adecuador con el dispositivo pivote de cola instalado se ilustra una figura tal digo la figura siguiente tal como se demuestra velocidades de viento superiores a las condiciones de trabajo del sistema se logra controlar el crecimiento de la potencia generada en el rango superior a los 10 metros por segundo debemos tener en cuenta que ahí la velocidad nominal de diseño de esa pequeña de la medida de prueba es de 8 metros por segundo para alcanzar ese orden de control de potencia al generador al generador el dispositivo pivote de cola diseñado probado de exante digo que quedó ajustada a las siguientes características la excentricidad que se logró fue para 6 centímetros de excentricidad el ángulo de pivote de pivoteo de cola de beta a 8 grados y el ángulo de eje de cola de beta de 6 grados con esas características efectivamente en esta figura 13 se muestra la curva de potencia tanto para la salida en DC como la salida en corriente alterna que se hicieron las pruebas y ahí vemos ahí perdón y ahí vemos que la velocidad más o menos a la altura de 9 10 metros 9 y 10 metros 10 metros por segundo empieza a operar el sistema o el dispositivo para sacarlo fuera del tren del envío comparativamente a las pruebas sin el dispositivo pivote de cola en el cual prácticamente aumenta la potencia a medida que aumenta la velocidad del viento sin control por lo tanto y acá se muestra otro atamito importante que es la prevención del ángulo de bloqueo anda con respecto a la velocidad del viento y que justamente ahí se muestra que a partir de los 9 metros por segundo empieza a bloquear el sistema es decir a sacarlo fuera del frente del viento como conclusiones como conclusiones de los ensayos experimentales en el túnel de viento con un aeronave de pruebas se demuestra que para una incendiosidad de 6 centímetros un ángulo beta de 8 grados un ángulo delta de 6 grados se logra diseñar el mejor dispositivo pivot el mejor dispositivo que regula y controla la potencia instantánea en sobrevelocidades de viento por encima de los 10 metros por segundo para ese prototipo y las pruebas realizadas en el mismo aerogenerador y te siento que 50 he hecho pero prescindiendo del dispositivo un pivote de cola la curva de potencia del aerogenerador se incrementa de manera descontrolada con el aumento de la velocidad como se vio en la figura como conclusión tercera el ángulo de bloqueo el alfa experimentalmente muestra su crecimiento arriba de los 10 metros de velocidad de viento simulado ello significando el inicio del control de potencia del aerogenerador es decir sacar a la turbina fuera del viento fuera del viento indico hay una cuarta conclusión el éxito del buen diseño del dispositivo pivote de cola se inicia en el cálculo de la dinámica de funcionamiento del conjunto de pivote de cola igual pivote de cola obteniendo las ecuaciones generatrices como son la 1 y 2 y que a partir de ellos se consolida su construcción definitiva gracias a las pruebas de verificación y corrección experimental que se hace en este caso en un banco de pruebas como es el caso del primer la ventaja de los ensayos del dispositivo en el truco del viento comparar las pruebas que se harían en el campo es bastante enorme si nosotros tenemos la expectativa o estamos en la expectación de darle más utilidad a este banco nos permitirá hacer verificaciones y aplicaciones de los ángulos de diseño a velocidades de viento cualquiera bueno, controlado y los resultados obtenidos en el aeroginador en prueba 2050 pueden ser extendidos a los parámetros de diseño de los tres de la eximplicidad del ángulo de pivoteo y del delta correspondientes a pequeños aeroginadores de otras capacidades a partir de estimar sus respectivas curvas de potencia de diseño y potencia límite controlado quizás ese es solo que de una manera muy breve se ha tratado de transmitir yo agradezco por su atención y muchas gracias por la mano aplausos